La mirada es capaz de mostrar el lado más vulnerable de las personas, pero también el más íntimo. Solo hay otro arte capaz de provocar este mismo efecto. Existen momentos en los que solo tenemos que dejarnos llevar y bailar. La importancia de sumergirnos en la lectura y la necesidad de dejarse llevar por el baile se refleja en Cuentos en papel, que se presentará en el Teatro del Mercado del 18 al 21 de marzo. La imaginación y la libertad de los bailarines hará de esta cita una experiencia sensorial muy especial. Cuentos en papel es una producción que la hemos trabajado con mucho mimo, con mucho cariño, que llevamos muchos meses creándola, tejiéndola desde la primera reunión que tuvimos, que esta fue antes de la pandemia. Hay historias que nos emocionan, que nos divierten, que nos hacen reír, pero también llorar. La vida nos enseña los recovecos más ocultos del mundo, pero también a cómo enfrentarnos a esos gigantes. Y quien dice vida, dice baile. Tanto para profesionales como para no profesionales, el baile se convierte en un lenguaje y en una forma de expresión del alma. Pero cuando empiezas a moverte, ya no hay normas, no hay reglas. El baile se convierte en la mejor oportunidad para ser quien eres y para conocerte a la perfección. Así que no lo dudes, olvídate del que dirán, de cómo te vean y a bailar. Ser imaginativo, y más en los tiempos que corren, permite buscar ese lugar mágico casi ficticio, pero arriesgado y satisfactorio. Un lugar mágico que no existiría sin todos los que hacen posible este espectáculo. Estar abierto a esas cosas requiere mucho trabajo y mucha generosidad. Entonces trabajar así es un lujo y es un placer cuando ves que alguien está tan abierto a escucharte. Con cuentos en papel no será necesario cerrar los ojos para que nuestras mentes consigan evadirse y sobre todo, imaginar.